¿Cómo necesitábamos esto, viejo? Teníamos al mejor del mundo, igual que en México. El árbitro del 86 nació un 7 de enero. El árbitro de hoy, también. En el 86 participa Canadá, Marruecos le ganó a Portugal y Brasil se va en cuartos. Esta vez, esta vez fue igual. Ronaldinho fue al PSG en 2001 y al año siguiente fue campeón mundial. Mbappé en 2017 y pasó lo mismo. Messi fue el año pasado. Domado, ¿no? En las dos finales ganadas previamente usamos la camiseta titular. En las otras, donde perdimos, no. Hoy se jugó con la titular. En el 78 y en el 86 el arquero rival usó ropa amarilla. Sigo, dale, sigo. En el 86 hacía 8 años que no jugábamos una final. En 2022, adiviná. El único mundial que se jugó en Catar fue el sub-20 en el 95. Argentina pierde el primer partido y sale campeón juvenil. Hace cuentas. Burruchaga nació en Gualeguay. Lisandro Martínez también. La última camiseta número 9 que vistió un cordobés en la selección fue en el 86. José Luis Cuchufo. Hoy fue Julián Álvarez el cordobés encargado de vestirla. Maradona se fue del Barcelona a jugar a Italia, el país que había salido campeón en el mundial anterior. Messi se fue a Francia el año pasado. Belgrano sale campeón del ascenso dos veces, en el 86 y en 2022. En el 78 y el 86, presidentes con bigote, inflación de tres dígitos, 2022 igual. Empieza a dar vueltas una foto de Diego en un programa de televisión que rezaba en su titular Regalo de Fin de Año. Y atrás decía 18 de Diciembre. Otra foto de Maradona con la copa en una mano y en la otra justito quedaba la bandera de Catar. Se nos tenía que dar, loco. Qué tristeza hubiéramos sentido si después de tanta esperanza nos cortaban la ilusión otra vez. Afuera siguen los bocinazos. Pero yo necesitaba contarte algo de lo que caí hace un par de días. Y ojo, todavía no caigo de que es el tercer mundial que veo campeona a la selección. Y gracias a Dios, al lado de mi vieja, sentado en el mismo lugar de siempre y después de haber comido todo lo que me puso en la mesa. Te preguntarás de qué caí, de por qué necesitábamos tanto esta alegría. Venimos de frustración en frustración, de vivir en trincheras diferentes, divididos por ideologías políticas, por cuadros de fútbol, por dioses y sobre todo, sobre todo, por demonios propios de los que nos cuesta hacernos cargo. El 78 lo vi en blanco y negro, el 86 en colores con un montón de tíos y primos, en la misma mesa que hoy lo miré con anteojos. Y esta vez éramos sólo dos. Qué manera de sufrir, carajo. No se terminaba más. Pensé que la quedaba ahí porque el cuore no me aguantaba. Y se nos dio, se nos concedió. Bajó el ángel de andá a saber dónde y pasó. Atrás quedó cada diferencia, cada bandera, cada ideal que nos divide, nos fragmenta, nos aleja, nos enemista y nos empaña el alma. Hoy se nos empañaron los ojos porque las calles del país y de muchos lugares del mundo se vistieron de celeste y blanco. ¿Te diste cuenta de que ahí somos todos iguales? Y no me perdí la broma a mi primo que nació en el 90 diciéndole, ahora sos un ciudadano respetable porque por fin viste campeón argentina. Tampoco me privé de escribirle a mi vecino Sergio con el que jugaba a la pelota todos los días, recordándole que hace 36 años salió corriendo de su casa y me abrazó gritando, ¡Campeones! Para devolverle ese abrazo. Y me emocionó el mensaje de mi hermano que decía, para el viejo. Que este mundial ganado no pudo estar. Hoy, el país vuelve a estar de fiesta gracias a un puñado de tipos pateando una pelota. ¿Entendés por qué lloraste con cada gol y con cada penal atajado? Muchos dijimos, quiero que lo gane Messi porque se lo merece, y claro que se lo merecía. Pero Messi es uno más de nosotros, aunque parezca que viene del mismo planeta que Diego, al que le pedí tanto que hoy los ilumine y no falló. Decime que no estuvo ahí el pelusa, dale. Ese Diego al que le grité de rodillas gracias en el patio de la casa de mi vieja cuando entró el último penal de Argentina, cuando sucedió el milagro. Venimos de sufrir tantas cosas, tantas diferencias, tanta frustración, que hoy necesitábamos un motivo para sentirnos unidos, para acercarnos al otro y darle un abrazo por el simple hecho de ser argentino. Necesitábamos eso y algunos, como yo, no nos dábamos cuenta. Y créeme que esa unión es lo que más celebro. Hoy, la única bandera que flamea es la única que debería importarnos siempre. Y ojalá, ojalá que siga siendo así. ¡Vamos Argentina! ¡Gracias!